En esta oportunidad vamos a realizar la compilación de los ejemplos de definición de variables e impresión de variables vistos hasta el momento. El primer ejemplo que vamos a compilar es ejemplo variables, para eso tenemos entonces el archivo ejemplo variables.java. La compilación la hacemos abriendo una línea de comandos, o el command, y dirigiéndonos a la carpeta donde se encuentran los archivos Java. En mi caso particular tengo los archivos Java en mi memoria USB que está en el disco F, y con el comando CD, o cambiar directorio, me voy a dirigir entonces hacia la carpeta donde tengo actualmente los ejemplos. Con el comando dir puedo mirar los archivos que se encuentran dentro de la carpeta variables, y tengo entonces el archivo ejemplo variables.java. Ejemplo variables simplemente define algunas variables de varios tipos de datos y realiza algunas impresiones por la consola. Vamos entonces a compilar ejemplo variables.java con el comando javac. No tengo ningún error. Hago entonces su ejecución. Sin la extensión .class con el comando java. Esto inmediatamente lo que hará será ejecutar la clase en su método main. Y vemos entonces que el resultado es true, el valor de opción es c, c in tabulador c, la palabra tabulador sale inmediatamente luego de la c, con tabulador hay un pequeño espacio, la comilla, y el carácter es, ese signo de interrogación, signo de interrogación significa que la consola no es capaz de interpretar qué carácter unicoded es. Esto es básicamente lo que había en este fragmento de código. Vamos entonces a hacer ahora exactamente lo mismo con, ejemplo, dos variables en el cual definíamos unas cantidades enteras, utilizábamos el operador de la multiplicación para calcular un valor hora, y realizamos la impresión de esa valor hora, más la definición de unas valores enteras, con literales hexadecimales, con literales octal, una variable grados del tipo double, y algunos casting, o algunos casting en enteros, y algunos casting a float. Vamos entonces a hacer la compilación y la ejecución de esta clase. Con el comando cls puedo limpiar la pantalla, compilo con el comando javac y el nombre de la clase, con extensión .java, ejemplo 2.variables.java, entonces contiene una clase llamada ejemplo 2 variables, al realizar la compilación, no tengo ningún error, voy a realizar su ejecución con el comando java, que invoca la java virtual machine, y el nombre de la clase, sin extensión .clase. Vemos entonces que el valor, que me sale actualmente es, este número que es un poco grande, vamos a verificarlo, contra la calculadora de Windows, según el ejemplo, el valor que debemos calcular es, 23.564 por, 50 millones, por, 20. Miren que el valor es, totalmente diferente, al que nos ha dado, nuestro ejemplo, el análisis que debemos hacer, entonces es, recordar, que las variables, tipo de datos enteros, tienen unos límites, de almacenamiento de bits, y por ende, el número, que pueden representar, también tiene un límite, en nuestro ejemplo, también imprimíamos, un hexadecimal, af, af, corresponde, al, número decimal, 175, en nuestro ejemplo, veíamos también, el número octal, 12, 6, 5, 4, comenzando con 0, para decirle, a java, que el literal, es un octal, y que se está asignando, a un entero, que imprime, 55, 48, o 5548, tenemos el valor de double, ahora miren, el valor de grados, es, 50.6505, al hacerle el casting, a entero, vamos a tomar la parte, entera, de ese valor de grados, por eso me sale, solo, 50, lo mismo pasa, si multiplico grados, por 7, no es lo mismo multiplicar, 50, por 7, que 50.6505, por 7, tomo la parte, entera, lo mismo pasa, con la parte, flotante, vamos entonces ahora, a mirar el ejemplo, del println, el comando cls, me permite limpiar pantalla, ejemplo, salida variables, aunque ya lo hemos hecho, vamos a repasarlo, javac, para realizar la compilación, de, el archivo punto java, que en este caso, contiene una clase, llamada ejemplo, salida variables, tengo 0 errores, y el comando java, para su ejecución, sin la extensión, punto cls, realizo la compilación, obtengo entonces, la impresión del número, valor hora, y el valor de la opción, opción, los grados, y el resultado, es resultado, un ejemplo, realmente sencillo, cls, de nuevo, para limpiar, vamos entonces, a ejecutar, tras su compilación, de ejemplo, println, y vamos a ver las diferencias, entre el comando print, y el comando println, compilo, la clase de ejemplo, println, el archivo tiene extensión, punto java, tengo 0 errores, realizo, la ejecución, no debo escribir, la extensión, punto cls, miren entonces, es que, la impresión, de, system.out.println, donde me dice, el valor de la opción, y concateno, la variable opción, es impresa, en una sola línea, y hay un salto de línea, por el println, corresponde, a esta primera impresión, luego, tengo dos líneas, para imprimir, una sola línea, tengo una sentencia, que utiliza el print, aquí hay un espacio, entre la palabra resultado, y la terminación, de las comillas, y luego, el resto de la cadena, que quiero imprimir, en un println, y salto de línea, el resultado, espacio, es igual a true, y salto la línea, cls, para limpiar, para finalizar, ese ejemplo, démosle el comando, dir, y miremos entonces, que se acaban de, generar, tras las compilaciones, los archivos, .class, que corresponden, a las clases, recordemos, que estas clases, contienen, el bytecode, que comprende, la Java, virtual machine, por favor, realicen estos ejercicios, en sus casas, .